¡Hola viajeros! ¿Cómo están? Miren, me hice un trip en Guatemala, fuimos al volcán y ahora me vine para Panajaché, así que esta va a ser la aventura en Panajaché, tengo alrededor de 8 años de no estar por acá y estoy súper contenta. Bueno, mi primera parada fue llegar a mi Airbnb y es totalmente eco-friendly, lo encontré y de verdad tuve un pulso viajero porque está genial, está pequeño, pero o sea perfecto para una persona. Tengo mi camita y tengo una cocina y está súper bonito, así que si quieren el dato, escríbanme aquí en los comentarios y yo con mucho gusto se lo voy a compartir para que cuando vengan a Panajaché tengan una buena opción, es bien familiar y está súper chidísimo, así que vamos a empezar con el día, ¿no? Y bueno, ya es algo tarde, así que vamos a ir a buscar cena. ¿Cuántos viajeros aquí son amantes de la pasta? ¿Qué es el place TV que tebers a hacer, ven acerca más de nada? ¿Qué es el agua? ¿Qué es eso? Qué es el agua? ¿Sí? ¿Qué es de la pasta así que les traigo una excelente recomendación empanajache tienen que ir a circus bar a probar sus pastas no hay mención pagada llegué por recomendación de unos amigos y de verdad estaba para chuparse el otero ha sido de las mejores pastas que he probado bueno viajeros aquí estamos y vamos a explorar los pueblitos de panache ahorita vamos a abordar los primeros vamos a ir a san marcos san pedro y santiago así que vamos a ver qué nos espera de estas súper aventuras como dato importante viajeros antes que se me olvide cada viaje en lancha los diferentes pueblos cuesta entre 5 a 10 quetzales así que no me lo vayan a bajar porque a mí me bajaron pero fue una vez así que me cobraron como 15 quetzales me dijeron que había pagado demasiado pero bueno llegamos al pueblo de san marcos creo que llegué a la conclusión que me iba a quedar mucho tiempo explorándolo por acá realmente iba dos días y medio a panache pero es imposible no no pude visitar más de un pueblo así que llegué a la conclusión que me quedaría en san marcos todo ese día disfrutando de verdad está súper interesante la energía que vivía y fue increíble pude ver gente tatuándose gente también haciendo yoga hay talleres de espiritualidad o sea hay muchas cosas muy curiosas lo podía determinar como un pueblito así medio hippie que me llamó mucho la atención y lo disfruté tenía unas pistas maravillosas del lago y también hay mucho restaurante vegano para mis amigos viajeros creo que este pueblo les puede encantar si le gusta es todo este rollo así que súper recomendadísimo ya eran el 5 de la tarde y tenía que regresar viajeros porque a esa hora sale la última lancha así que tenía que apresurarme para poder llegar a panache e ir en busca de comida típica del lugar bueno la misión de ahorita viajeros es encontrar un lugar de comida de la calle que por cierto encontré pupusas aquí está pero se no va a comer pupusas así que ahorita vamos a ver un lugar de comida he visto como tacos pero no he visto nada típico he estado buscando ya me di como un par de vueltas para ver si se no algo y creo que me llaman la atención unos tacos que venden por ahí que se ve lleno entonces antes bueno viajeros no morí en el intento encontré comida típica de panache así que vamos a ver qué tal vamos a comer unas tostadas bueno miren vamos a probar las tostadas es casi similar a una enchilada de allá del salvador y eso que tiene frijolitos aguacate y verdurita así que vamos a ver qué tal para los amigos bueno nos morimos en la misión buscando comida típica lo último que probé se llaman chuchitos ya no les puede grabar porque le dije a la señora le pedí permiso y le dije que si podía grabar pero se me quedó viendo bien seria así que mejor ya no les puede grabar ahí pero al final terminamos haciendo una platica súper amena y de verdad que eso es como lo más típico que comen acá son como estas tostadas y estos chuchitos que es como un tamal pero envuelto en tuza esto también hay en el salvador pero eso están bien preparados con salsita pollitos queso me parece viajeros sin filtro me voy despidiendo es todo por esta aventura en panache no olviden suscribirse al canal y activar la campanita hasta la próxima aventureros bye